Con el punto cuarto del orden del día, moción sobre constitución de una comisión especial para la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. A los portavoces no, son doce y tres de chorreo. Trata ahí del Estatuto, ¿no? El de Autonomía. Vale. No sé si te lo decía por esperar a que… Buenos días, señora presidenta. Señorías, defiendo esta moción ante todos ustedes, con la firme intención y el pleno convencimiento de que ha llegado la hora, de que es el momento, 33 años después de la aprobación de este Estatuto de Autonomía, por el cual nos regimos en la región de Murcia, ha llegado el momento de su renovación y, lo más importante, de su revisión para adaptarlo a unas nuevas circunstancias que poco se asemejan a la fecha de su aprobación en 1982. En el día de hoy espero obtener su aprobación a esta iniciativa que desde este mismo momento hago suya. En este preciso momento no hay lugar para los colores políticos y solo existe un empacio y un color. Ese es el grana de la región de Murcia. Este punto de partida, al que espero que ustedes se sumen, no deja de ser un punto y seguido a los trabajos realizados en legislaturas anteriores. En un camino de no retorno y con fecha de caducidad inmediata, nuestra región no puede esperar y nosotros no debemos impacientarla. Me van a permitir que, en primer lugar, reconozca el trabajo, un trabajo previo que le damos por parte de muchos parlamentarios que trabajaron activamente en esta comisión y, de una manera muy especial, de todos los miembros de los servicios jurídicos que, en los últimos ocho años, han estado siempre asesorándonos para, entre todos, aunar esfuerzos y acercarnos, casi tocar con las yemas de los dedos la tan ansiada reforma del Estatuto de Autonomía. Mucho ha avanzado nuestro actual estado de las autonomías en los últimos años y la región de Murcia no puede quedarse atrás. Y, repitiendo palabras de Pérez Crespo en 1982, año de la aprobación de este Estatuto, con nuestro Estatuto de Autonomía lo que pretendemos es situar a la región de Murcia en un plano de igualdad respecto al resto de comunidades autónomas. Señorías, seamos más sin la necesidad de ser más que nadie, pero tampoco menos. Reclamemos para nuestra región el papel que se merece. Demandemos para los murcianos y las murcianas aquello que nos pertenece y nos merecemos. Vuelvo a recurrir a Pérez Crespo y lo haré en varias ocasiones durante mi intervención. En 1982, y ante senadores de toda España, afirmaba que nuestra región vive como apartada y poco comunicada con el resto de España. Una región, como decía un historiador murciano, profunda y definida, desbordante, con una clara personalidad histórica, sociológica, económica, cultural, poblada por cerca de un millón de habitantes que durante generaciones y siglos aprendieron que la vida es comprensión, trabajo, diálogo, negociación, virtudes que hemos heredado de nuestros mayores. Unas virtudes, señorías, que hoy están más vigentes que nunca. Hoy nuestra sociedad habla de diálogo, habla de consenso, habla de trabajo y también habla de negociación. Esto es nuestra región, pero esto mismo viene acompañado por vaivenes, por un aumento poblacional, por diversidad, por una conciencia cada vez mayor a nivel medioambiental, por desempleo, por nuevas infraestructuras, por problemas como el agua o como la financiación. Treinta y tres años sobre los que sentirnos plenamente orgullosos. Treinta y tres años de algunas sombras, pero muchas más luces. Sobre las luces no me detendré. Estas no conducen a nada, salvo a la complacencia y la relajación. Hagamos buena la frase de Kennedy, una frase que a mí particularmente me gusta y me gusta aplicarla en mi día a día, que habla de que la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del crecimiento. Y crecimiento, libertad y una reforma ambiciosa de nuestro estatuto de autonomía es lo que nuestra región necesita para afrontar los grandes problemas a los que nos enfrentamos y las realidades que debemos reflejar. La primera de ellas y el reto más importante hoy y ayer es el agua. Un agua que ya estuvo presente en los debates de 1982. Y para muestra, de nuevo, vuelvo a recurrir a Pérez Crespo, quien en presencia de todos los representantes españoles del Senado afirmaba que solo quería dejar constancia en ese momento, porque es así, el momento y las circunstancias, los murcianos lo exigen, nos sentimos incomprendidos al tema del agua. Hay un dato publicado recientemente que de todas las tarifas establecidas en España, los ingresos que en concepto de tasas ha recibido el Estado español por todas las cuencas, sin contar la cuenca del Segura, han ascendido a 1.800 millones de pesetas. En igual periodo de un año, la cuenca del Segura ha abonado 3.700 millones de pesetas. Si el precio del agua se sigue revisando continuamente, este agua podrá hacer competencia embotellada a nuestros ricos vinos de Jumilla o de Yecla, pero no podrá ser utilizada para riego de nuestra agricultura. El agua es necesaria para beber y para la agricultura, pero no podemos llegar a una situación en la que realmente no pueda ser utilizada. Bueno, 33 años después, esta frase, desgraciadamente, está plenamente vigente, al menos por unas horas, porque desde nuestro grupo parlamentario confiamos en que esa reunión que tiene el presidente de todos los murcianos en el Ministerio de Agricultura esta tarde se sale con noticias positivas para nuestra región y para nuestros agricultores. Pero, más allá de esa rebaja del precio del agua desalada, que todos confiamos en que esta tarde sea una realidad, los problemas del agua no se solucionan única y exclusivamente con la rebaja del precio del agua desalada. Debemos de garantizar, como han hecho otros estatutos de autonomía, aquí también avanzamos en los últimos ocho años en el blindaje, en garantizar una de las obras vitales y esenciales para nuestro presente y para nuestro futuro, como es el trasvase Tajo Segura, una infraestructura intocable para la defensa de los intereses de los murcianos. Les hablo de agua, pero también debemos hacerlo de financiación. Basta ya de castigos a la región de Murcia. Olvidemos los colores. Trabajemos juntos por una financiación que reconozca lo que por justicia nos pertenece y sistemáticamente se nos ha negado. Recojamos lo que se nos debe e incluyamos lo que exigimos como otros estatutos ya lo han recogido. Saben de nuestra intención de tener de manera inmediata una propuesta firme de exigencia al próximo Gobierno de la Nación y conocen desde ya nuestro ofrecimiento para incluir en este estatuto nuestra singularidad y nuestro deseo de hacer del mismo el más ambicioso de cuanto se han aprobado. Porque si ambiciosos debemos ser en materia de agua y financiación, no menos debemos serlo en reconocimiento de los derechos de tercera y de cuarta generación. La sociedad ha cambiado, ha evolucionado. Las realidades de 2015 son muy distintas de las de 1982 y esto requiere de una revisión amplia de todo este apartado de nuevos derechos. La coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medioambiente, el patrimonio común de la humanidad o el desarrollo que permita una vida digna. Son aspectos a tener en cuenta en esa reforma amplia de nuestro futuro estatuto de autonomía. Nuevos derechos a los que añadir, los que ya forman parte de nuestro día a día y más se ha hablado de ellos y más seguimos hablando. Transparencia, participación, codecisión. Un nuevo escenario aplicado desde el primer día por un Gobierno, el de la región de Murcia, abierto, como el del presidente de nuestra comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien, decisión a decisión, está haciendo partícipes a todos los murcianos de un éxito, señorías, que siempre será compartido. Un convencimiento, el de este grupo parlamentario, de estar abriendo un tiempo nuevo, una nueva etapa regional que, desde el nombramiento de nuestro presidente como candidato hasta el cumplimiento de los 100 días de gestión, ha estado plagado de decisiones en esta línea. Decisiones que afectan desde la eliminación de los dan mencionados aforamientos a la creación de un Consejo de Alcaldes o la puesta en marcha del Consejo de la Transparencia en virtud de la legislación aprobada en la legislatura anterior. Señorías, estos son algunos de los retos que debemos afrontar de manera inmediata. Es el momento, es nuestro momento. Exijamos juntos lo que durante tantos años se nos ha negado. Consolidemos lo conseguido y pongamos a nuestra región en el lugar que se merece. Esto que hoy iniciamos es un camino que nos proporcionará una herramienta, pero una herramienta poderosa. Miguel Hernández nos definía a los murcianos como dinamita brutalmente propagada. Creamos en nuestras posibilidades y hagamos que la región de Murcia sea más. Apelo a su comprensión y al entendimiento, que a buen seguro encontraremos. Y como no podía ser menos, permítanme terminar con unos versos panochos de Diego Ruiz que hace 33 años resonaron en Madrid previos a la aprobación definitiva del que hoy es nuestro actual Estatuto de Autonomía. Que Denguno es más que Naide, que Naide es más que cualquiera. Que todos valemos lo mismo, que Naide nace con caenas, que aquí paz y dimpues gloria. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Paga. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Si le echa a usted valor, señor Martínez, recitar el panocho en Cartagena. Dicho sea, sin acritu. Señorías, debatimos esta mañana una iniciativa que creo que hemos incorporado todos los grupos políticos representados en la Asamblea en nuestros programas electorales, la reforma del Estatuto de Autonomía, una iniciativa que vemos necesaria y oportuna y que creemos que es del interés de todos, aunque echamos de menos hoy aquí al Gobierno en algunas de las iniciativas, también en esta. Seguramente el cambio de miércoles a jueves ha hecho que tengan otras cuestiones que hacer, pero nos hubiera gustado que hoy estuvieran aquí, en esta y en otras iniciativas que han sido importantes esta mañana. Decíamos que la iniciativa nos parece oportuna, a pesar de la intensa actividad que tenemos en este momento en esta Asamblea, afortunadamente. Es una comisión más, pero es una comisión especial que, desde luego, ya se ha convertido en un clásico de esta casa, con sucesivos intentos, como decía el señor Martínez, en los que la comisión, mejor dicho, la ponencia, ha sido la que, de una forma intensa, ha elaborado trabajos. Me uno, de verdad, al agradecimiento por la suerte que tuve de formar parte de esa comisión y de esa ponencia en la pasada legislatura, más de veinticinco reuniones, al agradecimiento a la letrada, a la secretaria general, a los servicios jurídicos, porque fueron clave. Y a otros diputados que no están aquí y que debemos reconocer el esfuerzo que realizaron en aquellos trabajos, en los que se alcanzó un borrador que nos debe servir de base para iniciar el trabajo que tenemos nosotros, en donde, efectivamente, aunque el señor Martínez ya ha arrimado un poco el agua a su bancal, bueno, efectivamente, hubo consenso incluso en alguna redacción respecto del agua y estuvimos de acuerdo en que era un tema vital de incorporar al Estatuto de Autonomía. En la séptima legislatura ya hubo un proceso bastante intenso también, la anterior no, la anterior. Y en esa legislatura, y lo ponemos en la reflexión que yo creo que debemos de hacer dentro de la comisión, cuando empecemos a trabajar, sobre la oportunidad de realizar algún proceso de participación más abierto, que no sea solamente el de la comisión. Porque es verdad que en la pasada legislatura la valoración fue, en una situación en donde teníamos mayoría absoluta, es verdad que se limitó, de alguna manera, ese debate, con toda legitimidad, a no hacer ese proceso de participación. A lo mejor, transcurrido tanto tiempo, con tantos estatutos ya reformados, excepto nosotros y alguien más, no recuerdo quién, pero casi todos los estatutos están reformados y actualizados, señor Martínez, pues quizás sí que también tengamos que reflexionar en el seno de la comisión sobre abrir un proceso de participación ciudadana, sociedad civil, que lo hubo en su momento y nos remitieron documentos que eran interesantes, pero del año 2007. Estamos en el año 2015 y quizás convendría que en el seno del debate lo pudiéramos abrir, si se ve desde luego con el consenso necesario, que es lo que creemos que debe presidir esta comisión, en donde coincidimos en los principios respecto de que elementos que se avanzaron en el blindaje de derechos sociales, aquellos que tienen que ver con nuestra comunidad autónoma, la deuda histórica o el agua, efectivamente, deben ser objeto de discusión y, sobre todo, de consenso en ese debate que creemos que es absolutamente pertinente. Saben, sus señorías, que el Grupo Parlamentar Socialista ha presentado una iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía respecto de la eliminación de los aforamientos. Entendemos que queremos, creemos y tenemos la voluntad de que esa también sea una iniciativa de todos. Ciertamente, paralela a la reforma del Estatuto, que lógicamente creemos que tiene que tener un tiempo, una reflexión, mientras que esta otra iniciativa nos parece una respuesta a un compromiso electoral, que, además, creo que también coincidíamos en la campaña, en esos programas electorales, que nos parece compatible, que si, además, estuviéramos de acuerdo, pues no generaría ningún problema hacer esa reforma parcial más urgente, como hicimos en la pasada legislatura, con los decretos que podía aprobar el Gobierno. Y seguimos trabajando paralelamente en el debate global sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Por tanto, que se conozca y entienda que nuestra iniciativa, ciertamente es nuestra, es más urgente, entendemos que responde al momento político, pero nuestra voluntad es que sea de todos, como esa reforma parcial y urgente del Estatuto. Como decía, para los trabajos creo que tenemos que tomarnos algo de tiempo, revisar el texto que teníamos, para qué le demos una vuelta y esa reflexión que yo creo que tuvo muchos puntos razonables de encuentro y que quedó a falta de una última revisión de nuestros partidos políticos y de nuestras posiciones políticas, pues puede ser un punto de partida, puede ser un borrador para empezar a trabajar, reflexionar sobre la posibilidad de un proceso de participación. Y termino, presidenta, coincido, señor Martínez, es el momento, seguramente nunca es tarde si la dicha es buena, vamos a hacerlo, nuestro compromiso, yo creo aquí debería ser hoy, efectivamente, que ese sea el momento y que ya no pase ni un legislatura más sin que este Estatuto no esté reformado. Yo creo que ese compromiso, la palabra parlamentaria en la que nosotros confiamos es que eso no sea de otra manera y que efectivamente logremos con esa unidad de la que cuando nos apartamos no conseguimos nada, ni en materia de agua, ni en materia de ferrocarril, ni en materia general, pues no la apartemos por los colores, que los colores son los de su corbata, que son los de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Dime un poco más de tiempo. No hay posibilidad de… Ventaja. Bien, muchas gracias, señorías. De partida vamos a anunciar que Podemos va a apoyar esta moción y lo vamos a hacer porque compartimos la idea de que para cambiar la región es necesario también modificar, después de tantos años, nuestro marco legal de convivencia. Hace ya 33 años que las gentes de esta tierra decidimos darnos una norma institucional básica para constituirnos como comunidad con una identidad diferenciada. Hace 33 años que definimos las instituciones competencias y recursos con que contábamos como comunidad con la intención popular de expresar como valor superior de la vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, así como con la voluntad manifiesta de avanzar hacia una comunidad de mayor progreso y calidad de vida para quienes vivimos y trabajamos en ella. Parece evidente que si desde aquellos tempranos años 80 algo se ha avanzado, tenemos que reconocer, sin embargo, que por desgracia, tres décadas después, son muchos los murcianos y murcianas demasiados que no disfrutan de las mismas oportunidades de vida y de trabajo. Son muchos, demasiados los murcianos y las murcianas que llevan años sufriendo las consecuencias de un injusto desequilibrio social y económico que ha avanzado en desigualdad. En Podemos, señorías, pensamos que cuando no se cumplen los objetivos fijados en el preámbulo de una ley, algo tiene que estar mal en su articulado. Cuando afirmamos que Podemos quiere asumir el reto de construir un proyecto de región, estamos afirmando la necesidad de un proyecto político, económico y social para la mayoría de nuestra ciudadanía. Estamos intentando definir el papel político que queremos para una región que tiene como reto la superación de la condición subalterna que ocupa en el conjunto del país. Y la cuestión del agua o la cuestión de las infraestructuras o la cuestión de la infrafinanciación que se ha comentado por parte del Grupo Popular en este atril manifiestan esta condición subalterna. Apostamos por un modelo de país en el que las regiones tengamos un protagonismo político, económico central, como espacios donde se concretan las mayorías sociales. Podemos apuesta por hacer de la región de Murcia un sujeto político para la mayoría social, en régimen de igualdad con el resto de comunidades autónomas. Hacer del Parlamento Regional un lugar de representación al servicio de la mayoría social y no en contra de la mayoría social y en el que se oiga la voz de la gente y no su silencio y su hastío. Por ello planteamos, desde el comienzo de nuestra andadura política, la necesidad de abordar un nuevo proceso constituyente a escala regional y estatal, una nueva discusión colectiva para dotarnos de un nuevo estatuto de autonomía en el marco de una nueva constitución española que refleje las inquietudes de la mayoría social que todos estos años ha mostrado querer defender los derechos sociales, la civilización del servicio público y la calidad de vida de una naturaleza preservada y cuidada. Señorías, no queremos una reforma del estatuto de autonomía hecha a conveniencia de las élites políticas y económicas y tampoco nos conformamos con un estatuto que se reforme al margen de la discusión colectiva, como ha venido ocurriendo hasta aquí. No voy a decir que el secretismo de esa ponencia haya sido intencional, pero forma parte de una lógica de la cultura política, de esa vieja cultura política que ya ha pasado. Tenemos que hablar de mayor participación, de mayor transparencia y mayor co-decisión en el trabajo. Señorías, la tríada de gobierno de la deuda, corrupción política y desmontaje del estado del bienestar ha sido el resultado de muchos años de gobierno en esta región de Murcia y es algo que tenemos que corregir. Tenemos como diputados y como diputadas todos los grupos políticos la responsabilidad de corregir. Y frente a esta secuencia de despropósitos y carencias hemos de levantar, mediante un nuevo estatuto de autonomía, una nueva arquitectura política, institucional y ciudadana que quede asentada desde nuestro punto de vista sobre tres principios básicos. En primer lugar, mecanismos de mejora de la democracia. Lo hemos empezado con la reforma de la ley electoral, pero no es suficiente. La condición necesaria, pero no es suficiente. Hace falta abordar más fórmulas de democracia ciudadana, de democracia directa, de revocación de cargos públicos y, cómo no, del aforamiento, de la condición del aforamiento de los propios diputados y diputadas. En segundo lugar, avanzar en transparencia y desarrollo hasta las últimas consecuencias del derecho a la información de la ciudadanía, de toda la ciudadanía. Y, por último, el buen gobierno de las finanzas públicas para garantizar la sostenibilidad social y económica del sistema público, una sostenibilidad que pueda hacer frente al gobierno de la deuda y a la amenaza del rescate y que nos saque del agujero negro de la infrafinanciación y de la baja productividad, permitiéndonos proyectar a medio y largo plazo un modelo de civilización, un modelo de convivencia y un modelo que esté basado en el servicio público. Señorías, por todas estas ideas, nosotros, nosotras, desde Podemos, vamos a defender la necesidad de crear esa comisión y vamos a trabajar en el seno de la misma con máxima transparencia y publicidad para garantizar que el próximo, en la próxima convocatoria electoral, tengamos un nuevo estatuto de autonomía que nos permita ganar en forma de convivencia social. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Señora vicepresidenta, señorías. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. señor Fernández Martínez. Para el turno de fijación del texto del proponente tiene la palabra el señor Martínez Muñoz. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Señorías, sobre las aportaciones de los grupos, créanme que las recojo con agrado, porque me alegra comprobar cómo coincidimos en la necesidad de adaptar nuestro estatuto de autonomía a una nueva realidad que nada se asemeja a la de 1982, plenamente de acuerdo en abrir la comisión, en abrir la asamblea regional a toda la sociedad, como ya se hizo hace algunos años, lo hizo el Partido Popular. No es nada nuevo. Ya practicábamos ese proceso de transparencia y de participación. En esta asamblea regional han comparecido muchísimas asociaciones y pudieron dar su opinión sobre la reforma del estatuto de autonomía cuando se inició ese proceso de reforma. No tenemos ningún tipo de reparo. Además, creemos que es enriquecedor, con lo cual nos sumamos a esa consideración. Discrepamos sobre las reformas parciales que algunos grupos plantean, unos desde su inicio y otros, como en el caso de Ciudadanos, que un día la plantean y al día siguiente dicen lo contrario a lo que dijeron el día anterior. En ese sentido, discrepamos y entendemos... Sí, porque ustedes han hablado de aforamientos, pero no han hablado ni de agua, ni de financiación, ni de verdaderamente lo importante. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que la reforma, que debe de ser una reforma urgente, Ciudadanos ha hablado de mitad de legislatura. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, somos mucho más ambiciosos. Entendemos que tenemos que tenerla antes de la finalización del año 2016, que debemos de intensificar los trabajos para recoger esas nuevas realidades, como las de la financiación, como las del agua, como las de los nuevos derechos, como las de la eliminación de los aforamientos, sobre las que estamos absolutamente todos de acuerdo. Y así se expresó, lo expresó nuestro presidente en esta misma tribuna, el día del debate de investidura. Pero no somos partidarios de reformas parciales. Somos partidarios de una reforma integral de nuestro estatuto. Porque, si preocupan los aforamientos y su eliminación, también preocupa el tema del agua. Y ayer tuvimos aquí al máximo representante a nivel regional e hizo mención de ello. Por tanto, abarquemos, afrontemos esa reforma con ambición para dotarnos, para dotar a la Región de Murcia del estatuto más moderno y ambicioso de cuantos se han aprobado hasta la fecha. El máximo representante de los regantes murcianos. Por favor, absténganse de interrumpir. Gracias. He hecho este impas. Señalar, señor Urralburu. Pocas veces coincidiremos usted y yo en tantas cosas. Firmo su intervención hasta el minuto 4. Y después la vuelvo a firmar desde el 4.30. El periodo ese donde ha hecho usted referencia a la triada tendríamos mucho que discutir. Sobre el resto, plenamente de acuerdo. Hay que reconocer, tenemos que ser ambiciosos y reconocer todos esos derechos que usted hablaba de mejorar la democracia, mejorar la transparencia y nuestro desarrollo y apelar al buen Gobierno. Es necesario que también se incluyan en la futura reforma del estatuto. En ese sentido, señorías, agradecerles, más allá de los posibles plazos o en reformas parciales que podamos entender unos y otros que debe someterse a nuestro estatuto de autonomía, agradecerles su predisposición. Creo que vamos a tener un buen estatuto. De esta Asamblea va a salir el mejor estatuto, el más moderno y el más ambicioso de cuantos estatutos se han aprobado a nivel nacional. Y, de una vez por todas, la región de Murcia empezará a ser lo que se merece, que es mucho más de lo que ha sido hasta ahora, a exigir lo que, por claras injusticias, se nos ha denegado durante muchos años y a empezar a situarnos como lo que somos, una de las regiones más prósperas a nivel nacional y con un futuro y un porvenir envidiable a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. Pasamos, por tanto, a votación de la moción. ¿Votos a favor? Entiendo que hay unanimidad. Queda aprobada la moción. Muchas gracias. Gracias.